Vamos a recordar juntos. Yo llegué a pensar y me duele pensar que llegaste quizás a olvidarme, porque mi llanto no para y quisiera salir a buscarte, porque solo pienso en ti, porque sin ti nada es igual, porque a una estrella le pedí. Y de cuidar hay mucho más, porque solo pienso en ti, porque también le prometí que si Dios te vuelve a mí, no voy a dejarte. Seguimos recordando. Podrás alejarte de mí, podrás perderte en otros brazos, pero nunca olvidarás que eres mía. Podrás decir que me olvidaste, que no fui nada en tu vida, pero sabes que a dónde vayas irá mi amor abriendo más tu herida. Podrás ir siempre adelante hablando de tus alegrías, pero en tu pecho querrás gritarme para contarme de tus noches frías, porque nunca olvidarás. Que eres mía. Que eres mía, aunque no quieras mía, porque nadie podrá borrar de tus labios mis besos. Porque en tu piel a huella de mil deseos. Porque eres mía, aunque no quieras mía, porque nadie podrá borrar de tus labios mis besos. Porque en tu piel la huella de mil deseos te quemará Porque nunca olvidarás que eras mía, solo mía